One thing I can tell you is you got to be free One thing I can tell you is you got to be free After all, 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 you got to be free Andrea Legarretta's story Resumiendo that he went to London With his ex, Eric Rubin And his two daughters, Mia and Nina Rubin Legarretta In the film, we can see the family Enjoying a walk by the streets But what most caught the attention was that Andrea Legarretta And Eric Rubin caminaban together They can see Mia and Nina Las hijas que tuvieron durante sus años como pareja Como era de esperarse, la publicación de Andrea Legarretta No pasó desapercibida para nadie Pues sus seguidores celebraron la gran relación Que llevan a pesar de que pusieron fin a su matrimonio Otros dijeron posiblemente que están trabajando Para retomar su relación Fue por medio de sus redes sociales y un extenso comunicado Cuando Andrea Legarretta, una de las conductoras más famosas de Televisa Y Eric Rubin, ex vocalista de Timbiriche Anunciaron que su matrimonio llegó a su fin Continuarían trabajando juntos por el bienestar de sus hijas Fue hace unas semanas cuando el cantante concedió una entrevista Donde dijo que comenzaría a vivir su duelo Por lo que saldría de la casa que seguía compartiendo Con la conductora estrella del matutino de Televisa Siempre estoy abierto al amor De entrada, primero al amor con Andrea ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Más que empezar a ver si ya estamos abiertos o no Ahora tú dime ¿Qué opinas de las lindas vacaciones de la familia Rubin Legarretta Por Londres? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal Para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!